¡Buenos días! Seguimos en ruta desde Maicao, Rongo, a Ocaña, en el departamento de Santander, el norte de Santander. Y como siempre los accidentes no faltan y por aquí pasábamos. Nuestra ruta ese día fue de 7 horas, más o menos unas 8 horas con el accidente, pero nos esperaban en Ocaña para celebrar. Muchas cosas teníamos por celebrar. Una de ellas era el haber podido llegar a nuestro destino Punta Gallinas. Pero también conocer más gente de Lama, conocer más gente de Lama Colombia, conocer su cultura, sus comidas y demás. Y aquí una muestra de ello. Buenas noches. Bueno, no solamente buena motera, sino que también de buena mecánica aquí. ¡Good, good, 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 good! ¿Es no más hay de rosca, John? ¿Es no creas, o no? ¿Es no más hay de rosca? ¿Cómo es la moto? Bueno, John, ¿cómo es la vuelta aquí con esta bala? Es que usted dice que... Es que el señor dice Que le digo yo que esto hay que engrasarlo Y como he estado Siempre ha tenido motos con cardan Esas que andan solo por pavimento Me extraño porque Le tengo que decirle al señor Que esta viejerita Lo llevó Donde su super duty No lo lleva Oiga pero me tiró duro ahí hermano Partíamos de caña Después de hacerle mantenimiento La verdad que la caería Bien sucia Pero gracias a Lina Esta moto quedó bien Nos encontraríamos con más enteros En esta semana que vamos Bueno mi gente estamos aquí En Ocaña y la verdad que estamos bajando Para Pamplona Y unas curvas Ya pasamos Ocaña Que huele que hay entonces Corríganle que ya no estamos En Ocaña Díganle usted donde estamos No 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 Déjalo déjalo que él es tan berraco A ver No 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 Me interrumpió A ver donde Estamos en la puta mierda Ah bueno bueno Estamos en la puta mierda Con la otra No mentiras Un poquito más allá ¿Cómo se llama mi hermano? Mi nombre es Daniel Gallardo Daniel Daniel viene volando en estas Uff papá Yo me imagino estas curvas Por aquí volando Oiga hermano Usted donde venía Oiga esta más bien Estas motos aquí Muy bacanas Aquí en Colombia ¿Qué tal la ruta? Nosotros somos del Mi nombre es Daniel Nosotros somos del club Ocaña Sportbike Sí Somos un clubcito De alto cilindraje Pero moto deportiva Más que todo Vamos a mostrarles Vamos a mostrarlas Esta es la Una GXXR600 Sí Model 2006 Tenemos una CBR600 También Tenemos acá Esto es una Onda con carenaje De 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 Facer 600 También Sí Carburada Una excelente moto También Sí Claro Claro ¿Cuánto gala por ahí Para una de esas curvas? Para que le mostremos a la gente Después que todo el mundo Dice No Que está plano No Plano aquí no hay nada No Nada Nosotros tenemos Nosotros Este De aquí para allá 120 130 Cuando nos podemos andar Casi nos marcamos Casi los 200 Que viene siendo Más o menos Unos 70 Millas por hora Más o menos Este Entonces No O sea Eso es un juguete Para uno disfrutar Para uno salir a rodar Más o menos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un salto, un salto. Un, dos, tres. Un salto, un salto. Pamplona, Santander. Seguimos disfrutando de esta gran aventura, de esta gran ruta. La comida ni se diga. Hemos pasado y hemos comido de todo, de lo rico, de todos los precios, de todos los sabores, como decimos. Mañana disfrutamos, vamos a disfrutar de pasar esta belleza, pasar este nevado del, se me va la palabra aquí, pero sabemos que son dos horas frío, frío, frío. Entonces vamos a tener, después de pasar un buen calor que pasamos, Cúcuta y Ocaña, que tuvimos muy buen calor y la costa. Ahorita que nos viene este nevado, pero volvemos y vamos a un sitio espectacular de Santander también y a conocer Barichara, que indiscutiblemente es un pueblo que no podemos pasar sin conocer. Entonces, nada, seguimos en esta aventura tan bonita, tan buena y, hombre, ya lastimosamente sí, se nos va acabando la ruta, pero hemos disfrutado y lo que nos falta por disfrutar. Entonces, ahí les vamos contando. Bueno, esto es lo que vimos aquí en la ruta de Aguajira, un compartir. Yo no sé hablar, mijito. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo no sé hablar, mijito. Aquí tenemos un compartir. ¿Qué es un compartir? Un compartir, un sanduichito aquí, ahí con el café. Ahí está Pedrito. Pedrito siempre comiendo, Pedrito, pero es de uno para cada uno o de dos para cada uno, Pedrito. ¿Qué es lo que te parece? ¿Quién me va a comer? Yo, 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 yo. Ay, faltan, Diego. Me falta, mi señora, que tenemos una apuesta de cuántas libras vamos a subir los dos cada uno, pero venga, estamos aquí en esta cámara, no se vaya. Ahora la regreso, pues. Yo, mi amor, que yo ya cumplí la meta. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la que ya la cumplí? Las luces me dicen ¡ay! Una cosa es celebrar y pero muy distinta saltarse la dieta. Buen, gracias, gracias. Mmm, qué rico, qué rico. Vivi, que no se lavo las manos. Pues sí, me hice. No, me la desinfecté. No. Y otra vez te digo a todas que me la desinfecté. Yo no vi nada. En la cámara no salió. Me falta. Ya, ya, ya. Ahí tenemos en medio. Viviana, la esposa de John. Aquí el gran padre. Padrino, ¿cuánto se va a comer? Eh, ya uno con 65 años. Padrino, haga una demostración cómo era que hacía allá en el desierto. Dígale, miro, dígale, sáquenle el teléfono. Aquí tenemos la señora. La señora bonita que lo acompaña. No puede ni hablar, no puede ni hablar de lo que está comiendo, miren. Bueno, Aleida. Tenemos a Eli. Eli, llevamos a otro perro, mire. Eli dice que para qué uno, que va a llevar a dos. Y aquí estamos en el compartir en Pamplona. Ahí tenemos a... ¡Víctor! Era un compartir, una... Una pijamada. Una pijamada. No tengo la culpa de que me hubieran dejado sin calzones en la lavandería. No tenía y no dos y se fueron a la lavandería. Bueno, aquí desde Pamplona estamos arriba. En la Roma. En lo más alto. Como nos lo merecemos. Un compartir en Pamplona. Un par de días para terminar esta gran ruta en Colombia. Tengo mucho por compartir y conocer. Pero seguimos. Porque eso se trata la musiquita. Vamos a enseñar a bailar. Nomás de que armar, hermano. Nomás de que armar. ¿Es la representación suya? No, papá, eso es suyo, sí, no es de por allá. Pero mueve a pijama, mueve a pijama. No, hermano. Ahora sí. Dele otra vueltica, otra vueltica. Cuidado, le quedan los calzones. Ay, cómo fue. Cañandón. Ay, de... Cuidado, le quedan los calzones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!